Los frondosos plátanos de sombra La impresionante platanera de sombra o platanero árbol alcanza fácilmente una altura de 45 a 55 metros y una edad de 500 años, presentando además una copa amplia y frondosa que le otorga un porte majestuoso y una capacidad extraordinaria para proyectar y aportar sombra. Este árbol no existe en modo salvaje en la naturaleza aunque su historia es extensa y su distribución muy amplia. La mayoría de científicos opinan que se trata de un híbrido entre el plátanus orientalis, natural del suroeste de Asia, y el plátanus occidentalis, que crece naturalmente en la zona atlántica de Norteamérica. También conocido anteriormente como plátanus acerifolia, su nombre científico actual es plátanus hispánica y se encuadra en la familia de las platanáceas. El plátano árbol o plátano híbrido es muy usado como árbol urbano y se encuentra muy extendido en la mayoría de ciudades de clima templado del planeta debido a su rápido crecimiento, robustez frente a las plagas y especialmente, a la excelente y amplia sombra que produce. En la península ibérica está distribuido por toda su geografía, hecho que dio lugar a parte de su nombre científico, hispánica. El tronco es recto y alcanza un grosor considerable. La corteza es muy característica, apareciendo en individuos jóvenes como un mosaico de colores al desprenderse distintas placas escamosas. En los ejemplares mayores la corteza es más marrón y grisácea. Las ramas son igualmente gruesas, fuertes y extendidas. El plátanus hispánica es de hoja caduca, por lo que mientras que en invierno deja pasar el sol, nos aporta una fantástica sombra en los meses más cálidos. Las hojas son simples, alternas y de gran tamaño, de hasta 30 centímetros de ancho y palmeadas con 3, 5 o 7 lóbulos. El nombre científico, plátanus, se refiere a sus grandes hojas y procede del griego platis, que significa ancho. Estas grandes hojas son de color verde vivo en el haz y más blanquecinas por el embés, presentando un peciolo de 3 a 10 centímetros de longitud. Las flores son muy poco vistosas y ciertamente pequeñas, pasando habitualmente desapercibidas para la mayoría. En cambio, las flores producen después los famosos frutos esféricos de los plátanos de sombra, marronáceos y parduzcos, de 2 a 3 centímetros y rodeados por pelos erectos, que permanecen en el árbol desde finales de verano hasta la primavera siguiente, permitiéndonos reconocer fácilmente a los plátanos a lo largo del año. Debido a su resistencia y sobre todo al gran tamaño que alcanzan y a la extensa sombra que proyectan con sus grandes copas, los plátanos hispánicas se han cultivado desde antiguo como árboles ornamentales perfectos para amplias zonas de nuestras ciudades, así como para bordes de caminos y carreteras. Además, tienen una madera muy dura y fibrosa que resulta muy útil para elaborar mangos de herramientas, traviesas de ferrocarril, para uso en evanistería y para hacer tableros y tapas. También hay que mencionar que presenta distintos usos medicinales, empleándose para tratar catarros, afecciones pulmonares y hemorragias. Además, las hojas y la corteza son astringentes. En Málaga capital los plátanos hispánicas son muy abundantes, representando más del 4% de los árboles diarios de la capital y formando parte del top 10 de árboles ornamentales más abundantes de Málaga. Si vienes por Málaga capital, o por supuesto si vives por aquí cerca y quieres contemplar individuos de gran porte, puedes recorrer por ejemplo el Paseo de los Curas, situado entre el Palmeral de las Sorpresas y el Parque de Málaga, el emblemático Paseo Miramar o el famoso Paseo del Limonad. Asimismo encontrarás otros muchos ejemplares en distintas partes de la ciudad. Para saber dónde encontrar árboles de plátanos hispánica en la ciudad de Málaga consulta el inventario del arbolado viario de Málaga que encontrarás en la descripción de este vídeo.